Bueno, aquí simplemente reflejamos que tenemos un avance, continuamos con el avance ya más o menos acelerado en la entrega de estos créditos. Superamos los 437 mil apoyos para un total de 10 mil 925 millones de pesos, que es lo que está dispersado, ya disponible en las cuentas de los beneficiarios. Los beneficiarios ya han acudido a activar sus cuentas con alguna de las tres instituciones que están apoyándonos en la entrega de los apoyos. La siguiente semana vamos a continuar con un ritmo más o menos similar de apoyos y esperemos que ese ritmo se sostenga hasta que logremos dispersar el millón que tenemos como meta. Enseguida, bueno, aquí siempre nos detenemos para enfatizar y reiterar en cada oportunidad que se nos presenta que en estos apoyos ha habido muchos intentos de cometer fraude contra la población y la forma de protegernos contra esas tentativas es tomar conciencia y tener la información todo el tiempo respecto a que nunca se pide un apoyo o un anticipo, un depósito por anticipado en ninguno de los casos.